Los Tamimi no pueden olvidar estas imágenes. La última protesta en Nabi Saleh ha donado la vuelta al mundo. Un soldado israelí agarró a Mohammed, de 11 años, para detenerlo. Todos corrieron para ayudarle. Su madre empujó al militar y su hermana Ahed, de 14 años, le mordió en el brazo. La niña dice que su única intención era ayudar a Mohammed y piensa que en el caso contrario cualquier hermana israelí habría actuado de la misma forma. Ahora reciben amenazas diarias de radicales judíos y Bassem, el cabeza de familia, ha sido retenido por las fuerzas de seguridad. Le acusan de lanzar piedras. Asegura que el próximo viernes volverán a protestar y el siguiente y siguiente, así hasta acabar con la ocupación. Saben que se enfrentan además a la denuncia del soldado por agresión. Las últimas imágenes salidas desde Nabi Saleh se han convertido en el auténtico icono de la lucha contra la ocupación. Hace seis años que la familia Tamimi comenzó a organizar protestas semanales y dicen que no van a detenerse. En este pueblo viven unas 500 personas. Cada tarde se dan cita en este lugar desde donde se divisa el asentamiento de Jalamish. Los soldados vigilan el lugar. El pequeño Mohammed y sus amigos gritan a los colonos y a los militares. En Palestina, los niños participan en las protestas. Aprenden desde muy corta edad a enfrentarse a la ocupación. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no!